Nacho Sandoval para hacer el tiro libre 32 minutos de juego, 0 para Noblesa, 0 para Atenas Sandoval que mete la pelota al área ¡Ahí está! ¡Dembele gol! ¡Gol! 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 De Noblesa a los 31.30 Llegó el gol fue Víctor Ruiz Díaz Para capturar el rebote El número 7 de Noblesa Ahí estaba, dijo la pelota viva El arquero Vázquez Y estaba el huevito Ruiz Díaz para empujarla Al fondo de la red Noblesa Se pone en ventaja A los 31.30 Gabriel Ruiz Díaz dice que a Noblesa le gana Atenas 1-0 ¡Gol! 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 ¡Gol!